Con el anuncio de congelación de las ordenanzas fiscales, impuestos y tasas de precios públicos se ha impedido la posibilidad de presentar enmiendas. En EH Bildu creemos que ahora más que nunca es el momento de apostar por políticas más valientes que protejan a la ciudadanía y a los colectivos más afectados por la crisis. Nuestra apuesta, tratar de mantener o aumentar los ingresos y para ello deberá ser necesariamente mayor la aportación de los que más tienen. Por eso, buscando la fórmula de defender una fiscalidad más justa y progresiva, registramos una moción que no va a ser llevada al pleno de este jueves y que por lo tanto estas propuestas no serán tratadas. Entre estas propuestas podemos destacar, por un lado, el profundizar en la progresividad de los impuestos, es decir, aumentar la imposición en los tramos más altos, que pague más, quien más tiene. Por ejemplo, subiendo las tasas a grandes superficies comerciales que no se han visto afectadas por la crisis y por contra, eliminando el IBI al pequeño comercio durante su periodo de cierre obligatorio. O por ejemplo, para aquellos impuestos que no permiten aplicar una progresividad, como por ejemplo en el IBI, pues crear un sistema de ayudas extraordinarias. Se podría crear una ordenanza para ayudar a las personas que tengan una situación económica delicada por desempleo o por ERTE, o también beneficiar a las personas que reciclen más la materia orgánica y así incentivar la utilización del quinto contenedor. La situación de pandemia generada por la COVID debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de cambiar el modelo que se viene aplicando desde hace años. Y en esta situación, insistimos, no es suficiente mantener las medidas del pasado. Esta congelación y no cambiar nada hace que, por ejemplo, un bar tenga que pagar por la basura aunque no haya generado residuos porque ha tenido que estar cerrado. Y a la vez hace que la iglesia siga exenta de pagar IBI o que centros docentes privados y empresas con grandes beneficios sigan teniendo bonificaciones fiscales. O también que se siga beneficiando a constructoras por inicio de obras. En resumen, es el momento de apostar por políticas que protejan a las personas frente a la grave crisis que se nos viene encima. Sin embargo, una vez más, PNU y PSE dan la espalda a estas propuestas y tratan de vendernos como un avance el inmovilismo y no hacer absolutamente nada.